Tenemos que aprender a unirnos para enfrentarnos. Julián, caminar para sacar el dolor ya, ¿o sería más otro objetivo? No, nosotros consideramos que esta marcha para nosotros es un embrión, es un peto. Nosotros vamos a construir una fuerza nueva en México, una fuerza ciudadana, para ser responsable a la autoridad. Nos han vendido la idea de que la única responsabilidad que tenemos es ir como en alfabetas a marcar un papelito cada seis años y que después de eso ya no tenemos, o sea, ya van a resolver los problemas de la inseguridad y la justicia. Y nos hemos hecho tontos y hemos abandonado nuestra responsabilidad como ciudadanos por tantos años, que ya casi vivimos con el 100% de inseguridad y los criminales trampan a sus anchas. Nosotros no podemos ir detrás de los criminales armados porque después vamos a tener dos enemigos, nos vamos a tener el enemigo del gobierno y el enemigo de los sicarios. Y yo creo que la ciudadanía tiene que aprender a ir con la autoridad. Si tú aceptaste este cargo, tú tienes las armas y las herramientas para resolverlo, te vamos a exigir a ti que tú estás con tu obligación, o sea, tienes que ir. Sin embargo, el paciente dice que no nos va a recibir personalmente. Sí, bueno, yo creo que el mensaje de nosotros es más para la ciudadanía que para el presidente. El presidente no puede resolver este problema, es inmenso. En seis años no lo recuerdo. Es un problema que venimos arrastrando desde hace 50 años. Y yo creo que la única forma de empezar a ir al puerto donde queremos llegar es con la unidad de los ciudadanos y superar el miedo. El miedo es lo que nos tiene aquí. ¿No tendría el presidente que darle la cara a esta obligación de ir a los ciudadanos de la ciudad? Pues yo diría que sí. Él dice que no quiere hacer un show, ¿no? Pero yo estoy seguro que mis primas y sus hijas tampoco querían ser parte de ese show. Y los músicos en Guerrero que fueron quemados tampoco querían ser parte de ese show. Y hay 40.000 muertos en el país desde que es presidente López Obrador que tampoco seguramente nadie de ellos quiere ser parte de ese show. Nosotros estamos aquí para decir que nosotros tampoco queremos ser parte de ese show. Y nosotros vamos a dar la cara a ver cómo le vamos a hacer a la presidenta. ¿Quiere sacarle a Cecilia en este? Que lo quiero. Vamos a marchar juntos y vamos a sacar el dolor caminando. ¿Qué expectativas tienes de esta caminata? Bueno, mientras se realiza y en lo que continúa. Yo creo más que nada, yo creo que es necesario tocar corazones y tocar conciencia para asumir una responsabilidad ciudadana. Todos somos los responsables del desastre que tenemos en el país. Y cada día mueren más de nosotros porque hemos sido incapaces de unirnos y hacerle frente a los criminales. Mencionaba que la intención también es abrir corazones. Pero ¿de qué manera hacerlo con la ciudadanía que hoy desconfía de las autoridades que está harta de la inseguridad? Pues es que es necesario unirnos para hacerle frente a la falta que tenemos en la autoridad. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Julián, ¿cómo unir a...? Julián, ¿cómo unir a...? Ay, señor varón, yo vengo a abrazar. Ay, señor varón, yo vengo a abrazar. Ay, señor varón, yo vengo a abrazar. Dios, Dios los bendiga. Dios, Dios los bendiga. Dios, Dios los bendiga. ¡Gracias!